Estoy muy emocionada, me encanta apoyar esta fundación, esta asociación, porque la verdad, cuando lees las estadísticas y ves que de tres mujeres afectadas por enfermedades al corazón, una es latina, a mí eso me impresionó, entonces para mí es básico estar aquí, estuve aquí hace varios años con un vestido que me mandó Vera Wang, y ahora estoy aquí feliz también, porque bueno, pues esta es una gran oportunidad para apoyar. Un vestido mío le queda a todos los cuerpos, porque ese fue mi objetivo, que la misma tela se estire, se acomode, se acople a todos nuestros cuerpos, porque venimos en diferentes envases las latinas.